Bueno, empezamos. Para vos que nos diga, el salve. Una, dos y tres. No podés salir, no podés salir de aquí. Venga, toco a esta y no lo puedo. Me quedo de ahí y te voy a parar. ¿Tiene que tomar lo máximo? Yo lo puedo tomar a uno más. Me lo he preparado. El que lo hayas tocado ahora. No podés salir, no podés salir, no podés salir. Ya,非常に, ja, de cada uno, ya, de cada uno. Me lo he preparado, ya, de cada uno. Tiene que tomar lo mismo. No se da. Por la un tene. Bueno, hayan de. El que ya está, los que ya están. El que no queda, los que ya están. A ver, que no se haga mejor, no se puede mover como quiera, pero ya lo vamos a hacer. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, no paro hasta que no vea la línea, eh! ¡Hay que tocar a Pancho para mover la línea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a tenerlo aquí porqueinterpreté! ¡Ya! ¡icking spirit a lo mejor! ¡Gracias, Gabático! machardo,FC Cistanca, relaxico. ž